El director comercial de Volaris, Olga Blankeistin, señaló que antes de la llegada de Volaris a Durango, viajar a la entidad era elitista. Había aviones pequeños y tarifas altas. Sin embargo, Volaris es la aerolínea de la gente porque todo el mundo puede volar a bajo costo. Quiero decirles que Volaris es la aerolínea de la gente. Queremos que todo el mundo vuele. Hace unos meses, cuando estuve aquí inaugurando a Durango como nueva estación, mencioné que Volaris había llegado a Durango para quedarse. Y hoy me encuentro aquí emocionado, celebrando con todos ustedes el anuncio de esta nueva ruta y relevante ruta internacional que conectará a Durango con la ciudad de Chicago. Una ciudad emblemática por muchas cosas, entre ellas por la importante presencia de la comunidad latina, particularmente mexicana y obviamente duranguense. Esta nueva ruta permitirá no solo acortar distancias y unir a innumerables familias duranguenses con sus parientes y amigos en Estados Unidos, sino que también servirá como enlace para incentivar las relaciones económicas, sociales, culturales y turísticas entre ambos destinos. Por último comentó Olga Blanqueisten que Volaris es la aerolínea de los duranguenses, informó para HP Martín Saúl Ceniceros.